¡Ey! Muy buenas leones y bienvenidos nuevamente al canal y aquí os traigo un vidiaco de esta serie que hicimos de Ark. Un torneazo como ninguno, histórico, legendario, el mejor torneo que he creado nunca y que jamás se ha hecho en toda la faz de la Tierra, en toda la historia de Ark, ¿vale? Con un montón de pruebas chulísimas, súper divertidas, lo hemos pasado en grande, ojalá disfrutéis tanto el vídeo como lo hicimos nosotros al jugarlo. Lo he tenido que dividir en dos partes porque en una se hacía larguísimo, así que por favor, dale mucho apoyo a esta primera parte y os dejo al final del vídeo el enlace para la segunda. Espero que lo disfrutéis muchísimo y nos vemos al final del vídeo, como siempre. ¡Todo el mundo al coliseo, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias, qué panorama es este! ¡Ahí, burpees, burpees para calentar, así me gusta, así, ahí, flexiones, flexiones! Dile a Plex que me deje el escudo. No, sin escudo. Que tenga escudo que se lo meta por el anus, para arriba. ¡Estamos todos! ¡Darle 3, 2, 1, que empiece la primera prueba! Se viene la liadita, se viene... Con rojo, con rojo. Se están metiendo entre todos. Esto es una carricería. Calculando las boleadoras. No se ve a nadie atrapado todavía. Uno atrapado aquí, Antón. Alguien está atrapado ya. Dale ese. Creo que es dot, sí, es dot. Todo se apure de quien está tirado en el suelo. Mucha gente atrapada. En cualquier momento algo puede caer y el que lo coja lo usa. ¡Hay un drop, hay un drop! ¡Uy, uy, uy! Alguien tiene el drop ya. ¡Algo ha caído en el mapa! ¡Se puede coger! ¡Ay, Dios mío! Cuidado aquí, cuidado aquí. Que lo duermo conmigo. Ese no se despierta, queda en 5 vidas. ¡Antón, ayuda, me engañan! Están cayendo cosas que se pueden utilizar. Antón, me duerme, me duerme. Venga aquí, que me está... No tiene sentido alguno esto. Es que lo de los drops esto... Sí, 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 sí. No tiene sentido alguno. ¡No! Lo siento. ¡Ah! Se ven cayendo cositas. Quedan 3. Voy, tío. Según me dormieron, el tío le dio fuera el char de fuego, ¿sabes? Para rematarme ya, cabrón. Atención... Atención, que hay aquí un nuevo resurgimiento. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Te viene tragedia! ¡Oh! ¡Oh, dape segundo! Kogets, ganaste tú. Tiene el saco de dentro. Vale. Trocadero en una esquina. Por favor. Voy entrando, espérenme. Me tocó el raptor más guapo, eh. Cada uno le puede subir los niveles al que quiera. Ahora, ponedos ahí cada uno en una esquina, más o menos. Lo mismo, hasta que uno queda en pie. Bien. Vale. Por favor, si morís, no volváis a entrar. XD, XD. Pondré una esquina. No hay esquina para mí. Más o menos, joder. Tú al medio, tú al medio. Tú al medio. La verdad es que bukake. Bueno. Segunda prueba. Guerra de raptors. ¡Let's go! ¡Guerra de raptors! ¡Vamos! ¡Bukake! Claro, es que del monta. El rato del monta, tío. Claro, que del monta, bro. ¡Locura, locura! ¡Hay bullying, hay incesto! ¿Qué está pasando? Dios mío, qué locura. ¿Es tu buk? Es que se quedó debajo del suelo, ya. No, me quedé yo. Maté a uno y me quedé debajo del suelo. Y no da el salido de ahí. A ver. A ver, con el salto. No doy, tío. ¿Qué tal? Tampoco, estoy bajo el suelo. Estoy bajo el suelo. Todo bajo el suelo. Se quedó buk. No, no puedo salir. Vamos a estar secados. El booty debe estar conmigo, porque lo puedo reclutar. Pofito, va todo por culo. ¡Dale, dale! ¡Pelea, pelea! ¡Dale, cobre! Los raptors mugrados. Yo no veo nada, tío. ¡Créame! Vale, esta no vale, tío. Me quedé burtudo. Vale, mamá. Mi raptor no me tiene que ir a poder. Sin querer. Me he cargado, pofito. Por lo menos. ¡Ya! ¡Eh, que salgue, que salgo! No me han saltado, saltad. No sale. No salgo. Vale. Lo siento, chicos. No sabía que os ibas a quedar buggeados como el raptor, la verdad. Tira, tira uno nuclear ahí. Bueno. Esto es al que sobreviva. Me parece a mí que... Vale, me tiene pinta ya que vais coliendo lo que se viene, ¿no? Solo va a quedar uno. ¡Suerte! ¡No puede ser! ¡Suerte! ¡Y tira otro! ¡No, me tira otro! ¡Ah, por el medio, contra huevos! Voy a tener que subir el nivel. ¡Alguien tiene problemas! Si te quedas quieto no te ven. Naranja, naranja. Si te quedas quieto no te ven, bro. Es como la película, chicos. Si os creáis que... ¡No, no, 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 no! ¡Vaya a morir! Creo que con un raptor va a ser suficiente. ¡No, no, no, no! No, 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 escucho al rator cerca No, me ha pillado, hijo de puta Fuera, me saqué No, sobrevive, me rompió todo Correr, correr Sobreviví, vamos Sobrevivir el rato Ups, ha llegado un amigo Estoy a mitad de vida No, el microraptor, esto es una cosa El microraptor que estunea Esto se acaba pronto ya No, muerto por el resto El microraptor, me persigui, me persigui Coge, coge este, coge este Como sigas aguantando suelto otro El microraptor que estunea Entre el microraptor y el microraptor Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, el chery se los lleva Se los lleva Oh, el chery no ha podido Aparte hacen equipo, bro Tres participantes Quedan tres No, coge se ha caído Quedan dos Eh, no abres la puerta que se pira el microraptor Allá, se pira el microraptor Solo queda uno Solo queda uno ¿Quién es el campeón? Guaco Guaco, eres tú, ¿verdad? El microraptor se fugó Sí, sí El microraptor está aquí afuera Gracias Buena, guaco, buena De momento tiene un premio Cogge y otro guaco Pues son los dos ganadores Los cuatro que más hits Deis de las cinco Tenéis premio Venga, empieza Mayor Mono Por ejemplo, va Está nervioso Vale, ni una Se está mirando mucha gente A lo mejor fue la primera ¡Uy! Un poquito más fuerte Es el hit ¡Oh! A nada, bro ¡Ay, guaco, tiene una fuerza! Un poquito a la izquierda, guaco Es el hit Es el hit ¡Ay, guaco, milímetro, guaco! Mira, la está rodeando, bro ¡No! Esa puede ser buena Puede ser buena, puede ser buena ¡Tenemos el primer hit! ¡Tenemos el primer hit! ¡Eh, hit! Es hit Tenemos hit Vale, Cogge ha hecho hit Hit para Drago Uno Atención, Drago que lo tiene Dos para Drago Madre mía Tres para Drago Bate récord, Drago Y cuatro hits Para el que decía que no se podía Madre mía ¡Oh, Drago! ¡Drago! ¡Eh, público lo que hace con cuatro hits! ¡Hace hit dot! ¡Hace hit dot al segundo! ¡Hace hit dot! Lleva dos Y con tres ¡Hit tres! ¡Homo! Y cuatro Muy bien Venga, va A ver, a ver No, no molestéis No molestéis Dejadlo apuntar Venga, va, galletito Dale ¡Hoy, a la primera galletita! ¡No me lo creo! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo! Va a hacer pleno galletita con cinco lanzas No me lo creo, hermano ¡Tres de tres! ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Vámonos! ¡Y hace pleno galletita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El que toque suelo, pierde Voy a contar un punto Por cada coso que se pase Es decir, si tú pasas por dentro Hay que hacer esto, ¿vale? Esto es un punto Puedo posarme aquí Fila Coged uno y para atrás Hay que llegar al final Sin tocar suelo Voy a permitir que os apoyéis Aquí, en esto Venga, va El primero El valiente Voy yo, bro ¿Vas tú? Venga, no, aquí Hay que... ¡Ah, vale, vale! Vale Estás, allá va, ¿no? Dos Vale, vale Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy, qué fácil Ocho Nueve Uy, qué chill Diez Qué bien, Dani Hay que hacerlo con la ce Once Con la ce, ci Con la ce Doce Con la ce Con la ce Trece Qué bien, Dani Con la ce es lo guapo, eh Qué bien, Dani Qué bien Mucho mejor que yo ayer, eh Eh, por arriba Ese no contó Tienes que volver Catorce Tienes que entrar por el de abajo Todavía ¿Dónde vas? No lo veo, no lo veo De aquí abajo, abajo de todo Abajo de todo ¿Dónde vas? Vuelve Ah, vale, vale, vale ¿Cómo estás dando? ¡Ay! Muy bien, Dani Muy bien, Dani Si quieres otro lado Para el otro lado Muy bueno Vamos Ahora que estoy subiendo arriba Buena Eh, eh, eh Guaco Guaco al agua Una No, no, no Sube, sube Sin presión Sin presión Sin presión No, no Ahí Eh, eh No, no Callo, no Callo No sé qué Paradiña en pared Paradiña en pared La paradiña en pared Sí, señor Aprovechándolo el bug Tenemos que aprovechar el bug Chavales Debemos Es algo moral Aprovechar el bug Por favor Uf, la tía Se le lía, se le lía Uf La tía Le falto uno a Dot Vale, dos más Después de ese Está abajo de todo Según subes ese Abajo de todo El dape muy bien El dape muy bien Vale Vamos a ver si lo hace Octavo, hecho Vamos, ese último Recuramos Eso es Drago limpio Vamos No, no, no Nice ¡Eh! ¡Ah! Tocaste Por el suelo Por el suelo Por tocar en el testo Chaval Me la hizo No te pases Pues, cuidado Con tocar Uf Yo pringué por eso Chaval Sí Tío que la planea O te queda ni pienso en la C ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! El cuarto enorme Hola Jordan ¿Qué tal? Lo siento que no estoy al chat Ya, no estoy nada Cero pendiente del chat ¿Eh? Perdonad chicos Cero pendiente del chat Muy bien, Buti Muy bien Lo está mallando el Buti ¿Eh? Vamos, Buti Abajo de todo Cuando pases ahí Abajo de todo Abajo de todo es Puede ir entrando el siguiente Cuidado, con cuidado Con cuidado Uf, uf Chao No, no tocó 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 Buena Buena, Buti Uf, el límite, amigo El Koges Él ya inició Cerrado Sí, dos Tres Está bueno No te adelantan Cuatro Ocho Cuidado con esa Siddhar de olla Uf Al palo No Tranquilízate Uy Siguiente Koges están a puros también Último bajo de todo Muy bien Galletita Haciendo el bug de Dot Se lo ha prendido de Dot Galletita es el último Uy, con la C Que pro, Galletita Pro se lo fiché para la tribu Vamos, Galletita No me defraudes No, no te mandes No te mandes Galletita Dios A un milímetro Galletita se apoya No, Galletita Vale Pues ahora todos Tenemos que cruzar al otro lado del agua Chicos, chicos Reunión, reunión Esto es difícil Vale, no es fácil ¿Qué sitio es este? Algunas veces es mejor saltar Y en otras es mejor agacharse No voy a decir más Nos vemos al otro lado El que salga por el otro lado vivo Tiene premio Hay cinco caminos equivocados Solo uno correcto En cada camino equivocado Encontraréis un cartel Que os dice Que os habéis equivocado Que vayáis por el otro lado Y una caja En cada una de esas cajas Hay un BP Ascendant De cada parte de metal Lechera Ascendant Casco Ascendant Todo Ascendant Coged uno Y no cojáis los cinco o seis Que hay dentro de la caja Coged uno Si os equivocáis Y seguís por el siguiente camino Si morís Una mierda para vosotros ¿Qué hay ahí dentro? Es el laberinto Cada mañana al abrirse esas puertas Los corredores buscan una salida Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto ¿Y qué les pasa? Ah, vale Suerte, bro Ya mirando el stream No, miréis el stream No, si puedes ¿Y cuál fue el consejo que di? No, ahí pasas agachado ¿Pero cuál es el consejo que di? No, no paso Mira si pasas Acostado No, yo pasé agachado Ya verás que no proviene de acostarme ¿Y si saltas? Ah Uf, uf Puedes, puedes Mira Uf Tú la vas a pasar putas, amigo Ahí, ahí Vale, vale Me pego a alguien allí fuera Y me dejo a jugar Escoge con sabiduría Valotelli Claro Ahí está Me vale, bro Ya que fresco pasaste, ¿no? Me vale, bro El Ani está confundiendo a todos los lados Pero me ha cargado de uno Uy ¿Cómo salgo ahora? Uy Voy a meter a otro Voy a meter a otro Siguiente Que vaya pasando el siguiente Venga, Alex Va Vale Quietito Y despacito Buena Vale Estás muy cerca Claro Coges sabiamente, amigo No sé si te compensa ahora un Brupling Lo peor que te compensa Es salir más que un Brupling Ah, porque si palmas Es mejor premio que saliera Pero si palmas No llevar ninguno Claro, bro Ah, pero no fue lo que dijiste Sí, sí que lo dije Sí Si morís Una mierda va a vosotros Deja de joder Ay, qué pena Uf Ahí, aguántalo Aguántalo ahí Estás a nada A dos curvas Siguiente Que pase uno más Si os encontráis No vale que os matéis El que meta un puñetazo Lo elimino Os lo digo Ven, a ver Quiero el siguiente Cherry, para adentro Va A por él Muy bien, chicos Voy yo primero A la derecha Ahí, ve, ve Cuidado Izquierda, izquierda Vais tú o yo voy primero Ale Claro Quédate quieto Para que no te peguís Ve tú, ve tú, ve tú Vale, vale Fuerte Es que te estáis pegando Ten cuidado No te mováis mucho Todo empezó a ir mal Cuando tú apareciste O salimos ahora O morimos en el intento Mira, ¿no ves? Mira, mira Es esa que hay que quitar 400 Uf, 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 uf Uf Tienes 400 Ni tanta vida Quita, galleta Quita Mira, pues plata Se pasa, se pasa No, él tiene armadura Él es el que mejor está Tengo toda Sí, es que Alex tiene Alex es el que mejor va ahora mismo De todos los que estáis aquí Vais tú primero Me jugué aquí Hostia, Cherry, tío ¿Cómo te metisteis ahí detrás, hermano? Tío, hombre No, no, no Sorry, sorry Sí, sorry, toma Te doy una cocción de vida Ah, chao, chao Yo muero aquí Ahí no puedes salir, hermano No entiendo No entiendo Te metisteis aquí detrás, hermano Tío, yo qué sé, tío Jack Bro, tú ya llegaste, ¿no? Sí, yo nací aquí Uy, qué grande, bro Grande Pues ve, para afuera Primer clasificado Grande, bro Uy, buen, Alex Muy buena Ya salió el tío Sí, Alex, sí Pasó por encima de Dani Sí, sí Se puede pasar corriendo Ah, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Cherry Te dejo, te dejo Hacer otra vez si quieres Vamos Kogets Para adentro Dios, cómo le vais Vais muy rápido, vale Eh, Dape Para adentro, vamos Let's go Vale, ya te ha salido Por lo menos Muy bien Muy bien Dos treinta Muy bien, galleta Qué bien, Kogets ¿Me das permiso? Sí, a ver, muévete Por un lado ¿Para dónde vas, Kogets? Izquierda o derecha Tranquilo Que el Dani está ahí jodiendo a la peña, bro Que no, estoy en la esquina, bro Aquí no molesto a nadie No puedo pasar, Marita Sea Todo empezó a ir mal Cuando tú apareciste Tío, el Dani Entró el primero Y va a salir el último, tío Todo el mundo saliendo Y el tío Vamos, Kogets Vamos, Kogets Uf Uf Llega, llega, llega Kogets Uf A 200 de vida, Kogets Vale Guaco Suerte, primo Dale para adentro, vamos Eh Dape, ¿dónde está? El Dape está ahí, ya Sí, sí El Dape está al lado, ya Pero se está comiendo toda la pinchada, bro A veces es mejor saltar, Dape Estás muy cerca, Dape Dani sigue ahí, bro Va a salir el Dape Y sigue ahí el Dani Vamos, Dot Let's go Tío, no sé por dónde tengo que ir Es el laberinto A ver, piensa ¿Leís los carteles? No Claro, es que si no lees los carteles, bro Los carteles te dicen por dónde tienes que ir, cabrón En cada caja hay un cartel, hermano Y te dice por dónde tienes que ir Y por dónde te has confundido Es épico el laberinto, eh Es el laberinto Pero salir no vale de nada A ver si no te das el EPE El premio del EPE No, el premio del salir es el premio Si sales, todo el premio Ah, vale, vale A mayores, si te confundes Llevas el EPE Aquí hay varios premios Vale, ¿quién está? Dape ha salido Muy bien, Dape Claro, pues te metiste para lo que no era En su izquierda o en derecha En un lado te equivocaste En el otro fiesta bien Que ha muerto ¡Guaco, no! Es que Guaco es un perdido Le quedaban 19 euros Vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! Yo te hago, yo te hago Dale Vale Hostia, si ves al cherry Si ves al cherry Palante y para atrás Palante y para atrás ¿Pero por dónde voy? Yo le veía la cabeza A otro mía, ¿sabes? Sí, sí Pinchándose todo el tiempo Y no llegaba Bien, bien, vas bien Por ahí vas bien, por ahí vas bien Dot, ibas bien Ahí, ahí, ahí Ah, por ahí tú puedes, bro Confío ¿Me tengo que meter por eso de ahí? Ah, no sé Hostia, mierda Le he perdido dura ahí Apunta, Dot Que se puede, apunta Muy bien Vas muy bien Y la gente ya llegó Toda sin armadura Vigila tu vida Otra cosa es que salga fuerte Pero, ¿quién no me deja? No, no Te queda nada Una curva, Dot Y estás fuera Bien hecho ¿Qué tal? ¿Cómo la llevas? ¿Bien? Difícil decisión Suerte, bro A ver ¿Estás, Drago? Let's go Vamos, Diti ¿Qué me moví? Ay, no ves, tío ¿Cómo me ha escuchado? Uy, está jodido Uf, Drago ¡Sáltale, Drago! Vale, le diste Quedan dos curvas Ah, llegas, llegas Tiene mucha vida Llegas, llegas Llegas ¡Ese! ¡Pigaos! ¡Pigaos! ¡Me damos dos veces! Cuidado, no os toqueéis No os toqueéis Uf, aquí ya se quedó alguien sin pechera Estamos locos Drago, Drago Está pasando apuros Ambos, ambos se siguen Buti y Drago se siguen ¡Uf, Drago! ¡Drago! Drago se nos muere Siga Buti, Drago ¿Por qué todo el mundo se confundía ahí, bro? Es igual que aquí Es una decisión de cruces ¿O es uno o es otro? Tampoco es el laberinto del fauno esto Es el laberinto ¡Eh, Verló! Sí, qué gracia, bro Bienvenido a la manada Bienvenido a los leones de Twitch Welcome to the stream Y beso en tu culo peludo, coño Saco de caca Vamos, coño, Buti Muy buena, Buti Si solo murió Huaco Que es un enfermo ¡Uf! ¡Noooo! ¡Al coliseo todos! ¡Al coliseo! ¡Al coliseo! ¡Al coliseo! Vale, vale Os lo muestro en el stream Si queréis O sea, tú venías por aquí Tienes para la izquierda Que tenía este cartel Ahí vienes por aquí Buscar a Huaco Tal no sé qué Entonces tienes por aquí El único Huaco que no pinté Que es por este Izquierda Fallabas Que aquí se metió el antón Detrás de este cartel A lo puto loco ¡Hostia, Cherry, tío! ¿Cómo te metisteis ahí detrás, hermano? Tío Quedó llena porción de vida Chao, chao Que muero, tío Por aquí Por aquí Me están robando, tío Aquí otra caja Podíais ver por aquí Hay otra caja Y aquí no sé por qué Se confundió la peña muchísimo Esta fue la más confusión Esta Llegan aquí Todo el mundo se metía para la derecha Y ahí para la izquierda Esta hizo lío Porque esta Al ser Caracol Así caracoleada Después para salir Nadie se metió otra vez Por aquí Para dar la vuelta Al revés Aquí tenéis izquierda A abrir esa caja Y derecha Todo el entramado Hasta el final Espero que hayáis disfrutado del vídeo Os dejo por aquí La segunda parte En el que hay más pruebas Y la entrega de premios final Que es brutal Gracias por el apoyo Como siempre, leones Y nos vemos en próximos vídeos Chao, chao, chao Kogets 3, 2, 1 Dale Vale 50 puntos Cógelo y vuelvo a subir Dejura 2, 1 2, 1 2, 2 2, 1 3, 2, 2 2, 2 3, 2, 2 2, 1 2, 1 3, 2, 1